Con unas copillas nos encanta oír a Paquitala del Barrio. Ahora, platícanos, ¿cuál es tu canción favorita o cuál es de tus canciones favoritas? Hay dos canciones, una se llama Maldita Soledad y la otra canción que también interpretaron los libres de Paquitala, se llama Con qué Derecho. Así, a llorar con ella. Claro, yo creo que es un agastante tenerte aquí, Cristina Gamboa, para las cámaras y eso nos ha presentado. Y pues esperemos que aceptes la invitación de ir a Corazón Grupero. Y pues, claro, por ahí contaremos con esta gran personalidad. Y a ver, ya por último, pues un saludo para la cámara de Somos el Espectador. Claro que sí, un fuerte saludo para todo, a toda la gente que nos ve. Y pues esperemos que no sea ni la primera ni la última, ¿verdad? Que en el programa estemos varias cosas. Muchas gracias, esta fue su amiga Kelly Posto para la cámara de Somos el Espectador. Y pues un agastaco estar aquí y un abrazo.